En la ficción siempre ha habido un enfrentamiento, robots contra humanos. Hoy en Actualízate veremos quién es mejor, si un humano o un robot. Estamos en Actualízate, desde la rodadora. Ingeniero, pues ahora nos encontramos en la primera prueba. Sí, esta es una de las más sencillas, más fáciles. Esa es más fácil, puedo ganar. Todos los chavitos que concursan así le ganan al robot, todos. No, no me mata más presión. No hay ninguno que no le gane. Muy bien. Básicamente esta prueba es colores. Muy bien. Acomodar los colores correspondientes en este cuadro. El robot está en las mismas condiciones que tú. Muy bien. En el mismo acomodo no existe ningún acomodo especial. Estratégico. Nada, nada, nada. Igual y si al robot se las cambiamos en otra orden, él tiene la habilidad de acomodarlas. Ahora, tiene unos sensores aquí, ¿verdad? Me platicaba. Sí, está basado en un sistema de visión. El sistema de visión nos hace la forma del transductor en un cuerpo opaco. Muy bien. De tal modo que la intensidad e incidencia de luz es lo que registra el transductor. Eso es lo que lleva a la parte de control del motor y nos permite ubicar cada color y acomodarlo en su color correspondiente. Es lo que nosotros nos ayudamos con los ojos y el robot con su sistema de programación. Básicamente es eso. Damos inicio. Si tú ganas pones fin. Y festejo. Y festejas. Muy bien. Puedes bailar y todo lo que quieras porque el robot también baila. Claro. Igual y si lo acomodas y no terminas, él no sabe que tú ya le ganaste. Entonces es muy importante presionar el fin. Que termine. Pues. Cuando esté listo. Pues ahí voy a ver si. Todos ganan. Todos han ganado. Pues vamos a inicio. Déjenme lo bueno que creo que sí me hace de los colores. Pues tomen nota de esto porque voy a romper récord. Vamos a ver. Entonces vamos en 3, 2, ¿listos? Tienen que ir los cuadros, ¿eh? Tienen que ir los cuadros. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ahí ganó. Ahora vamos a ver. ¿Sí gané? Sí, sí ganó. Ahí está. Prueba superada a la primera. Básicamente es de las más sencillas, no se emocione. Bueno. No me emociona. Era de la que tuviera que... Tenía que ganar. Pues bueno, vamos a pasar al segundo. Vamos al segundo. Cuando va subiendo de grado de dificultad. Muy bien. Ingeniero, ya estamos aquí en este segundo nivel, segundo ejercicio. El grado de libertad va aumentando. Un poquito. Ya tengo un poquito más de excusas y... Sí, no, no debe haber ninguna. Muy bien. Esto está diseñado y está enfocado básicamente a figuras geométricas. Claro. Poder acomodarlas, ya no tiene que ver con el color, sino tiene que ver con la forma. Con forma. Con la forma y el perímetro de cada una de las fichas. Y tienes que acomodar las piezas en cada lugar, tiene que embonar cada forma. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras. Vamos a darle. Y el grado de dificultad sube un poquito. Vamos, vamos a darle. Sí se puede. Venga, venga. Entonces, si las cámaras ya están listas, pues vamos a iniciar. Entonces, ¿listos? Estoy nervioso porque si es algo que te pone presión en una máquina. En fin, ahí vamos. No te ve, no te ve. No me ve, ¿verdad? Ni la veas, ni la veas. Muy bien. Vamos a empezar. Ya. ¿No? Era el truco. Te ganó, amigo. ¿Qué pasó? Te ganó. Ah, me ganó. Sí. Mira, está celebrando. Está haciendo ya el festejo de que... Además, baila y celebra, mira. Sin modo. Me ganó. ¿Puedo hacer la revancha? Claro, claro que sí. Ahí la... Vamos a esperar a que las acomode. Él hace su ser up. Él hace su inicio. En lo que tú también te anticipas. Y también las... Además, te da la oportunidad de que te acomodes. Y te da la oportunidad de que... Bueno, pues ya. Uno, uno. Esta es la revancha. Venga. ¿Más listo? Listo. Venga. ¿Más listo? Listo. Listo. Pues ahí vamos con la revancha. Inicio. Corremos. Muy bien, muy bien. Apenita. Exacto. Ahí está. Se pudo. Ahí el robot estaba triste. Perdió. ¿Cómo no? Pues lo humillé. Lo humillé. Pues bueno, esto fue el segundo nivel. Ahí vuelve a acomodar. Aquí, mira, quisiera preguntarte algo. Le decía... ¿Cuál es el secreto para ganar? ¿Cuál es el secreto para ganar? Para ti, ¿cuál fue el secreto para ganar ahorita? ¿Cuál fue el secreto? Pues sinceramente, según yo, puse una estrategia que mientras agarro una pieza y la coloco, ya el movimiento lo dejo acá y me enfoco en la siguiente pieza. Pero habías perdido una vez, amigo. ¿Eso no te funcionó? Pues no, pero estaba probando mi teoría. El secreto para ganar, dicen los rodillos y también la rodadora, es la constancia. Constancia. En la segunda, tú ya la volviste a hacer. Fuiste constante y lo hiciste. Muy bien. Y el secreto para ganar es que tú agarres con las dos manos y pongas a tu cerebro a funcionar. Y mientras que estás tocando las formas, estás viendo con tus ojos a dónde va, entonces igual te ayuda las dos manos. Ya no te concentras tanto en colocarlas, sino... No te concentras en una sola posición, sino a dos manos y tu cerebro funciona. Ese es otro secreto. Pero ese es el truco. En realidad el secreto para ganar es la constancia. Constancia. Muy bien. ¿Vamos al tercero? Vamos al tercero y sube de nivel. Muy bien. Aquí está complicado.